El altar de muertos es una ofrenda para nuestros fieles difuntos, que consta de siete pisos, los cuales simbolizan los destinos que según la cultura azteca existían para los diferentes tipos de muerte. También se coloca un arco de caña que representa un portal al inframundo, por lo cual tienen permitido pasar los difuntos solo en esta fecha. La ofrenda es adornada de manera ostentosa con flor de cempasúchil y papel picado. Se complementa con alimentos como mole, chocolate, pan de muerto, mezcal, mandarinas, cacahuates, cervezas, sal, agua, velas, copal y calaveritas de azúcar. Además se colocan fotografías de los fieles difuntos. Se tiene la creencia de que las almas visitan la casa de sus familiares, acercándose al altar y llevándose la esencia de los diferentes alimentos que se encuentran en la ofrenda. Por esta razón, el altar de muertos es considerado el elemento más importante en la celebración, puesto que su único propósito es ofrecer a los difuntos la comida que más disfrutaban en vida. Con información de Mariana Barranco para MBM Televisión.